hola muy buenas a todos vale aquí os traigo dos colonias en la que os voy a presentar y a decir lo que pasa vale mira esta es una relación niger vale que ésta también la tengo hace dos meses y como no sé si vais a poder verlo vale pero tienen sus huevecitos sus larvas también tiene capullo en fin y aquí tenemos a una reina vale de freidoles pallidula y nada esta la cogí hace dos días vale ahora son los vuelos anunciales de las dos vales de la cium niger y fredoles pallidula por si alguno lo queréis vale yo he cogido esta esta especie porque no tenía y he cogido una reina la otra no ha cogido porque ya tengo una especie no quiero tener más mira como veis vale eso que veis ahí son huevos me está poniendo huevos alrededor de todo el tubo es que no puede hacer camas porque no me graba la cámara y nada como veis es buena señal vale todavía tiene las alas todavía no se ha soltado las alas pero bueno tampoco es una cosa muy importante y nada para para así los aventureros que queréis tener vuestra propia colonia habiendo capturado vosotros vuestra propia reina vale ahora buen momento hasta julio podéis encontrarla por las noches salen al atardecer más que nada las dos reinas vale los dos tipos de hormigas salen al atardecer y nada decirlo que es muy fácil cogerla vale yo estaba con un amigo haciendo una barbaca por ejemplo y me la encontré y me la traje por la noche os vais a algún parque o algún lado vale donde vosotros sepáis que hay hormigueros de este tipo y en la farola mismo oscureciendo cuando se enciende os la encontráis allí vale con tanto las hembra como los machos vale siempre voy a encontrar más macho que hembra pero también hay alguna hembra como me pasó a mí en este caso vale y nada las unigas hay muchas más fredor de país dura hay menos la verdad vale macho si hay mucho hembra hay poquita yo vi poquita pero bueno si queréis las uniguer hay muchas la verdad y después eso todo ya iré explicando en el canal el avance vale aquí como podéis ver esto es un macho vale el frío del país y dulce ahí como lo veis vale con sus alas este macho ya fecundó a la reina y ya después una vez como sabéis una vez fecundada la reina se mueren vale tengo mucho porque yo al principio las cogía creyéndome que era la hembra pero después vi la diferencia vale la hembra es mucho más grande que el macho además se nota a simple vista y nada es que la hembra de aquí pero más o menos para que hagáis una idea veis aquí podéis ver tamaño de uno y de otro y nada para que ustedes sepáis más o menos veis la hembra tiene el culo más gordo tiene más cabeza y el macho más típico como un mosquito vale y nada así un poco para que veáis la diferencia sin como curiosidad de la seguidora y nada esta especie la quería la verdad me interesaba mucho cuando la vi no me lo creía no sabía ni que era los vuelos nunciales y bueno están desde 15 hasta 30 de junio más o menos esto fue lo vale todas todos los atardeceres así caluroso como ahora que sepáis que la tenéis en la calle y bueno con este vídeo me despido y espero que haya sirvió dar un vídeo vale y nada hasta otra